Hola a todos y bienvenidos a este segundo vídeo sobre vigas. Hoy calcularemos vigas simplemente vía apoyadas con dos cargas verticales puntuales. En primer lugar echemos un vistazo a la viga ejemplo que hemos elegido. Es una viga que tiene una longitud de 10 metros, 2 más 3 más 3 más 1 más 1, 10 metros, que tiene un apoyo fijo situado a 2 metros, una carga vertical y hacia abajo de 2.500 newton que llamaremos F1 colocada a 5 metros desde el origen, luego otro apoyo móvil en este caso situado a 8 metros desde el origen y una fuerza F2 de valor 2.000 newtons situado a 9 metros desde el origen. Primero estableceremos en el apoyo fijo A las reacciones que intervienen en cada uno de los ejes. Al ser un apoyo fijo como hemos dicho en el primer vídeo tendrá una reacción en el eje X que llamaremos RAX y una reacción normal al apoyo en este caso vertical y hacia arriba que llamaremos RA. En cuanto al apoyo móvil B tan solo tendremos una reacción al apoyo en este caso vertical que llamaremos RB. Recordemos también que el criterio de signos nos indica que las fuerzas hacia arriba serán positivas y hacia la derecha también. Como ya hemos dicho en el vídeo anterior necesitamos calcular tres cosas, reacciones a los apoyos, esfuerzos cortantes y momentos flectores. Empecemos con el primero, reacciones a los apoyos. Analizaremos las fuerzas por cada uno de los ejes. En el eje X la suma de fuerzas en el eje X tiene que ser igual a cero. Si nos damos cuenta en el eje X tan solo tenemos RAX, por lo tanto RAX es igual a cero. En el eje Y la suma de fuerzas en el eje Y será en primer lugar RA que va hacia arriba positiva menos F1 que va hacia abajo, por eso este signo menos, más RB que va hacia arriba, más F2 que va hacia arriba y que esto tiene que ser igual a cero para que se dé esa condición de estabilidad. Sustituyendo los valores que conocemos de F1 y de F2 obtenemos una expresión como que RA más RB es igual a 500. Dejaremos en espera esta ecuación. Analizaremos los momentos ahora en el punto A. ¿Por qué en el punto A y no en otro punto? Pues porque aquí veo que muchos momentos, por lo menos este tenemos de aquí de RA y este de RAX, en el caso de que no fuera cero, se nos anularían al multiplicar por la distancia. Podéis escoger si queréis también el punto O o el punto B, a criterio vuestro. Recordemos también que el criterio de signos me indica que cuando el momento tiende a girar la viga con eje de giro en A en el sentido contrario a las agujas del reloj, ese momento será positivo. Estableceremos que la suma de momentos en el punto A tiene que ser igual a cero. Para ello, RA por su distancia. Recuerdo que el momento es una fuerza por una distancia. La fuerza RA, como se aplica en el punto A, su distancia es cero. A continuación pasemos con F1. F1 empuja hacia abajo. Imaginemos que esto es el eje de giro. Una bisagra va a tender a hacer girar la viga en el sentido de las agujas del reloj. Por lo tanto, estableceremos un signo menos para indicar que está girando en el sentido de las agujas del reloj. Y luego, la fuerza por la distancia a la que está aplicada desde este punto A. 3, menos F1 por 3. Más, vemos que en este caso va a intentar hacer girar la viga con respecto al punto A en el sentido contrario a las agujas del reloj. Por lo tanto, establecemos signo positivo RB por la distancia que hay entre el punto A y donde está RB. 3 más 3, 6. Y en este caso también estableceremos el signo más porque igual va a tender F2 a hacer girar la viga en el sentido contrario a las agujas del reloj. Por lo tanto, signo positivo F2 por la distancia 3 más 3 más 1, 7. Igual a 0. Sustituimos ahora los valores que conocemos. RA por 0 se nos iría. F1 que eran los 2.500. Menos 2.500 por 3 más RB por 6 por su distancia más 2.000 por 7 igual a 0. Aquí en este caso solo tengo una incógnita que es RB. Despejo y obtengo que RB es igual a menos 1.083,33 newtons. Cogiendo esta RB y sustituyéndola aquí arriba obtenemos RA como 1.583,33 newtons. Y ahí tendríamos nuestras dos soluciones, tanto para RA como para RB. Como ya hemos dicho, si hacemos el sumatorio de momentos en otro punto, por ejemplo, O igual a 0, nos saldría un sistema de ecuaciones que nos daría las mismas soluciones que acabamos de dar aquí. Pasemos a calcular ahora los esfuerzos cortantes utilizando el método de los cortes. Estableceremos cortes en la viga que me proporcionen información sobre ese cortante en esa zona. Entre la zona de 0 y 2, entre la zona de 2 y 5, entre la zona de 5 y 8 y así sucesivamente con las demás. Recordemos también las soluciones que hemos obtenido anteriormente porque las utilizaremos en los cálculos. Como ya dijimos previamente en el vídeo anterior, la suma de fuerzas externas en el eje Y menos el esfuerzo cortante interno que tiene la viga tiene que ser igual a 0 para cumplir esa condición de estabilidad. Para el primer intervalo, entre 0 y 2, no tenemos ninguna fuerza externa en este trozo. Por lo tanto, 0 menos VX igual a 0. Eso nos indica que VX en ese trozo es 0. Entre 2 y 5 ya podemos incluir la primera fuerza que tenemos aquí, en este caso RA, que va hacia arriba positiva menos el esfuerzo cortante igual a 0. Sustituyendo el valor que hemos obtenido previamente, obtenemos que VX es igual a 1583,33 N. Para el siguiente intervalo, entre 5 y 8, cogeremos RA positivo menos F1 negativo menos VX igual a 0. RA positivo menos F1 menos VX igual a 0. Sustituyendo los valores que hemos calculado y que teníamos previamente en el planteamiento del problema, obtenemos que VX es igual a menos 916,67 N. Para el intervalo entre 8 y 9, este corte que tenemos aquí, tendríamos más RA menos F1 más RB. Menos VX igual a 0, evidentemente. Sustituyendo los valores que hemos obtenido de RA, de RB y que nos ha dado el problema de F1 y despejando, obtenemos que VX es igual a menos 2000 N. Y en el último corte, entre 9 y 10, este último corte que tenemos aquí, ya incluiremos RA positiva menos F1 más RB más F2, que va dirigida en la dirección del eje Y positivo. RA menos F1 más RB más F2 menos VX. Sustituyendo aquí los valores que teníamos anteriormente, obtenemos que VX es igual a 0, exactamente igual que al principio. Pasemos ahora a dibujar el diagrama. El diagrama de esfuerzos cortantes se realiza en unos ejes cartesianos X e Y, donde el esfuerzo cortante se coloca en el eje Y, mientras que la distancia, los 10 metros que tenemos de viga, se colocan en el eje horizontal, siendo positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. En el primer tramo, entre 0 y 2, ya hemos visto que el esfuerzo cortante es 0, mientras que entre 2 y 6, hemos obtenido un valor de 1583,33 N. Entre 5 y 8, obtuvimos un valor de menos 916,67 N. En el penúltimo tramo, obtuvimos menos 2000 N, siendo el último tramo 0 N. Y así quedaría configurado nuestro diagrama de esfuerzos cortantes. Pasemos ahora a calcular los momentos flectores. Utilizaremos el mismo método de cortes y las mismas 5 zonas. En este caso, hay que recordar que ahora el eje de giro, para calcular esos momentos, ya no será el punto A, sino será el punto de corte que yo he elegido para estudiar esa barra. En este caso, estará aquí el punto de giro, aquí estará aquí, en este tercer tramo aquí, cuarto aquí y quinto ahí. Os recordamos también que la suma de fuerzas por las distancias a las que están, que serían los momentos de las fuerzas externas, más los momentos que puedan estar aplicados a la barra, que no es nuestro caso en este ejercicio, más el momento flector, tiene que ser igual a 0. Para el primer intervalo, entre 0 y 2, como no tengo fuerzas, el momento en X va a ser 0, por lo tanto, 0 N por metro. En este segundo intervalo, tendría la primera fuerza, que sería RA, que en este caso, si aquí ponemos nuestro punto de giro, esta fuerza va a intentar hacer girar la viga en el sentido de las agujas del reloj. Por lo tanto, signo negativo. Escribimos RA, que sería la fórmula, abrimos paréntesis, X, que sería la distancia que tenemos hasta el corte, este que tenemos aquí, vale, X, menos la posición a la que se encuentra la carga. Vemos que desde el origen, tenemos un valor de 2, X, menos 2, más MX, igual a 0. Sustituyendo el valor de RA y remultiplicando para deshacernos de los paréntesis y despejando, obtenemos que el momento X es igual a 1583,33X menos 3166,67 N por metro. Aquí obtenemos nuestra primera ecuación de la recta. Para el tercer intervalo, entre 5 y 8, entre 5 y 8, intervienen esta fuerza que tenemos aquí, RA, y esta fuerza que tenemos aquí, F1. En este caso, el punto de giro lo situamos en este punto del corte. RA, como ya hemos visto, debe ser negativo, mientras que F1 va a intentar hacer girar la viga en el sentido contrario de las agujas del reloj. Por lo tanto, será positivo. Cada uno de ellos multiplicado por el paréntesis de X, menos 2, exactamente igual que hemos visto en el primer intervalo, más F1 por X, menos 5, porque esta carga de F1 está a 2 más 3, 5, más el momento de X igual a 0. Sustituyendo los valores y multiplicando y despejando MX, obtenemos que MX es igual a menos 916,67X más 9333,33 N por metro. Para el siguiente intervalo, para el intervalo número 4, pondríamos aquí el eje de giro y tendríamos que RA negativo, F1 positivo y R1 lo tendríamos también negativo, porque intentaría hacer girar la barra sobre este punto de giro en el sentido de las agujas del reloj. De esta manera, nos quedaría como menos RA por X, menos 2, más F1 por X, menos 5, menos RB por X, menos 8. Estos 8 vienen de estos 3, más 3, más 2, 8, más MX igual a 0. Despejando, obtenemos que el momento en este intervalo es igual a menos 2000X más 18.000 N por metro. Veis que empiezan a salir ecuaciones de rectas. Para el último intervalo, utilizamos el mismo método que hemos utilizado en los anteriores. En este caso, RA sigue siendo negativo, porque lo hace girar en el sentido de las agujas del reloj, empuja la viga sobre este eje de giro de aquí en el sentido de las agujas del reloj, F1 sentido contrario, positivo, RB negativo y F2 negativo. Acordaros que utilizamos esta bisagrita que tenemos aquí en este caso. De esta manera, nos queda configurado la expresión como menos RA por X, menos 2, más F1 por X, menos 5, menos RB por X, menos 8, menos F2 por X, menos 9, más el momento de X, igual a 0. Sustituyendo y despejando de aquí, obtenemos que ese momento es 0, en ese intervalo que tenemos ahí. Sirva como aclaración este pequeño paréntesis que vamos a hacer con el signo de los momentos. Vamos a imaginar que estamos en este punto de aquí, en este corte, en el corte número 5, y que elegimos este punto de giro. ¿Hacia dónde giraría la viga si la bisagra fuera ese punto de corte? Pues fijaos, en el caso de RA va a intentar hacer girar la viga en ese sentido, acordaros que esto es como una puerta, si empujamos la puerta desde este lado va a intentar girar en el sentido de las agujas del reloj, por lo tanto negativo. En el caso de F1 va a intentar girar esta puerta, entre comillas, para que lo entendáis un poquito mejor, imaginaos que esta es la bisagra, gira en el sentido contrario a las agujas del reloj, positivo. RB, negativo, y F2, negativo también. Pasemos ahora al diagrama de los momentos flectores. Igual, dibujamos nuestro eje X, nuestro eje Y, como ya dijimos también en el primer vídeo, vamos a dibujar el eje Y positivo hacia abajo, por facilidad de comprensión a la hora de saber hacia dónde va a flexionar esa viga. Establecemos los valores de los cortes y de los momentos máximos que podemos obtener, entre 0, 2, 5, 8, 9 y 10 para la posición X, entre 2.000 y 4.000, que serán aproximadamente los valores que obtendremos. Para dibujar la gráfica, vemos que son rectas, una recta viene definida por dos puntos, entonces si le doy a ese valor de la recta los dos extremos, tanto el extremo inferior izquierda como el superior derecha, obtendremos esos dos puntos que uniéndolos con una línea, trazaremos el diagrama. En este caso, entre 0 y 2, como el momento es 0, pues los dos puntos nos salen en el eje de abscisas. Para el segundo intervalo, cogemos la expresión, sustituimos el 2 en la ecuación de la recta y obtenemos que nos da también un valor de 0, por lo tanto, este punto será exactamente el mismo. Iniciaremos aquí la recta que vendrá hacia un valor concreto. Ahora sustituimos el otro extremo, el 5, y obtenemos un valor de 4.749,98. Trazamos el punto, siguiente intervalo, entre 5 y 8, escribimos la expresión, sustituimos el primer punto del intervalo, M5, y obtenemos un valor de 4.749,98, que coincide con el mismo que teníamos del intervalo anterior, aunque hay veces que no coincide, no os penséis que esto es una regla, no tiene por qué coincidir. Y calculamos también el momento del otro extremo, del 8, en este caso 2000, y establecemos el punto. Para el siguiente intervalo, lo mismo, escribimos la expresión, sustituimos el valor de la izquierda y el valor de la derecha, y obtenemos 2000, que también coincide, y en el caso del momento a una distancia de 9, pues es 0. Y por último, que como es 0, pues continuamos hasta el otro extremo. Ahora lo único que tenemos que hacer es unir con líneas rectas nuestros puntos que hemos dibujado en la gráfica, y así establecemos el diagrama de momentos flectores. Podemos hacerlo en colorcitos para que nos quede bonito, y saber en qué sección, cómo se está comportando el momento flector. Como ampliación, podemos superponer las dos gráficas de los esfuerzos cortantes y de los momentos flectores, y vemos que ocurre algo bastante curioso. Vemos que el punto en el que el cortante es 0, el momento flector es máximo. Analicemos este ejemplo. Este ejemplo está ubicado entre 5 y 8, con un valor de un cortante de menos 916,67, y un momento de menos 916,67x más 9.333,33 newtons por metro. Recordaros que estamos viendo este trocito que tenemos aquí, desde aquí hasta aquí. Si cogemos ahora y derivamos la expresión del momento con respecto a x, obtenemos menos 916,67, que coincide con el valor del cortante. Este sería el punto que tenemos ahí. Por lo tanto, el cortante es la derivada del flector. Y cuando el cortante es 0, el flector va a ser máximo. O sea, que en la posición de 5, en ese cambio de cuando pasa el cortante de positivo a negativo, ese punto que tenemos ahí, es cuando obtenemos el valor máximo. Y espero que lo hayáis entendido, que os haya gustado, y si queréis, nos vemos en el siguiente ejercicio con más ampliación sobre esfuerzos cortantes, momentos flectores y reacciones a los apoyos en vigas. ¡Gracias! ¡Gracias!